La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, harán en Valledupar el lanzamiento del Plan Vial Departamental del Urbano a lo Rural. Hoy tenemos un día entero de agenda con el gobernador en distintos temas. En este momento estamos acompañando los operativos de control, tanto de seguridad vial como de la legalidad en el transporte de carga. Lo que se hace en estos puntos se está haciendo en 23 ciudades del país para verificar que los transportadores cumplen con todas las normas legales. Que, por ejemplo, transportan vehículos que no tienen omisión en su registro inicial, es decir, que no son vehículos mal matriculados, registrados en el RUNT. También que están pagando el manifiesto de carga de alguna manera dentro de los márgenes referenciales que no están por debajo de los costos eficientes, pero también se está verificando el estado de los documentos de tránsito, de la licencia de conducción, de la licencia de tránsito del vehículo y también de certificado técnico mecánico y del SWAT. Todo eso en aras de promover la legalidad en el sector transporte, pero seguiremos trabajando en otros temas y el gobernador nos está acompañando en esta iniciativa. Bueno, a todos los medios de comunicación queremos socializarles esta iniciativa que tal cual como lo acaba de decir la ministra, es un documento que hemos venido trabajando desde el año pasado, incluso lo hicimos en tiempo récord y en medio de la pandemia. Nos convertimos en la primera entidad territorial en este nuevo cuatrienio en aprobar un plan vial departamental y eso es muy significativo porque ese es el plan de desarrollo de la movilidad del departamento y solo con esta estructuración podemos avanzar en las iniciativas que nos van a permitir ejecutar proyectos para llegar a las vías secundarias y terciarias del departamento que sin duda son un factor muy importante para el desarrollo económico y social de nuestra gente. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016 Salas de parto 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 Salas de parto